... Tras las huellas de Jesucristo... ...el camino de la cruz... ...Jerusalén en el siglo I después de Cristo... ...bullía de una muchedumbre de peregrinos religiosos... ...durante el santo festival de Pascua... ...Miles de judíos observantes... ...se aglomeraban en la ciudad para ofrecer sacrificios... ...en el espléndido, blanco y reluciente templo... ...originariamente construido por el rey Salomón... ...el templo había sido enormemente ampliado y embellecido... ...por Herodes el Grande... ...que ocupó dos valles y construyó enormes plataformas artificiales... ...para albergar los sagrados edificios... ...Héroes amplió el templo hasta tal punto... ...que se convirtió en el mayor espacio sagrado cerrado de su tiempo... ...los visitantes de Jerusalén decían que... ...conforme se acercaban a la ciudad... ...parecía que había un segundo sol en el horizonte... ...que relucía a la luz del sol... ...mientras estuvo en Jerusalén... ...Jesús pasó gran parte de su tiempo en el templo... ...predicando y rezando con sus discípulos... ...y fue allí... ...donde hizo una sorprendente profecía... ...al salir él del templo... ...díjole uno de sus discípulos... ...Maestro, mira qué piedras y qué construcciones... ...y Jesús les dijo... ...¿Veis estas grandes construcciones?... ...no quedará aquí piedra sobre piedra... ...que no sea demolida... ...tal como predijo Jesús... ...en el año 70 después de Cristo... ...menos de 40 años después de su muerte... ...los soldados romanos incendiaron Jerusalén... ...y derribaron el templo de Herodes... ...luego las fuerzas islámicas... ...invadieron la ciudad en el 638... ...y construyeron las espléndidas cúpula de la roca... ...y mezquita al-Aqsa... ...sobre el monte del templo... ...sellando bajo sus cimientos... ...cualquier resto del templo... ...que Jesús conoció... ...no hay pruebas visibles del templo de Herodes... ...porque los romanos lo desmantelaron... ...y en el lugar donde estuvo el templo... ...ahora tenemos la cúpula de la roca... ...a menos que el edificio sea eliminado... ...no hay forma de averiguar... ...dónde estaba el templo... ...pero algunos seductores indicios... ...lograron perdurar... ...en 1838... ...el especialista en textos bíblicos... ...Edward Robinson... ...identificó una extraña obra de mampostería... ...que sobresalía como parte de un arco del templo de Herodes... ...los aventureros británicos... ...James Barclay y Charles Wilson... ...identificaron más elementos arquitectónicos incongruentes... ...en años siguientes... ...pero nadie pudo entender... ...cómo aquellos elementos dispares... ...podían encajar unos con otros... ...entonces en la década de los 60... ...el militar británico experto en minas... ...Charles Warren... ...inició las primeras excavaciones... ...alrededor del monte del templo... ...por sus trabajos... ...sabemos que tuvo que atravesar... ...14 capas de roca... ...para llegar al lecho de roca... ...14 capas de roca... ...suponen entre 16... ...y 18 metros... ...toda esa profundidad... ...hasta abajo... ...por la inconfundible arquitectura erodiana que descubrió... ...Warren concluyó que gran parte de los cimientos del monte del templo de Herodes... ...aún seguían en pie bajo tierra... ...pero pasarían casi 100 años antes de que el cambiante clima político... ...permitiera otra excavación en el lugar... ...en 1967 se inició la guerra de los seis días... ...y entonces los israelíes controlaron la ciudad antigua... ...querían explorar el monte del templo y la zona de alrededor... ...aprovechando este acceso sin precedentes... ...un equipo de arqueólogos empezó a excavar debajo del muro occidental del monte del templo... ...sus exploraciones subterráneas descubrieron numerosas y fascinantes secciones del templo de Herodes... ...muchas vistas por última vez por Charles Warren en el siglo XIX. Uno de los lugares que descubrió fue esta puerta... ...esta es una de las cuatro puertas que conducían fuera del monte del templo... ...y que es mencionada por Josefo Flavio... ...el historiador judío del siglo I después de Cristo... ...y delante de la que había una pequeña plaza construida por Herodes el Grande. Aún son visibles las losas de Herodes que brillan más que ninguna otra piedra. Eso se debe a que se usaron durante mucho tiempo. Los excavadores señalan que esta puerta... ...que estaba a ras del suelo en tiempos de Jesús... ...ahora yace enterrada bajo las arenas del tiempo. Dos mil largos años. Esta es la calle Herodiana... ...lo que supone que Jesús, sin duda, anduvo sobre las losas que vemos aquí. Esto no tiene nada que ver con la espiritualidad, es el hecho físico en sí. Estamos andando por donde lo hizo Cristo hace dos mil años. Esta es una confirmación que sólo la arqueología puede hacer... ...la confirmación de los lugares santos. Abriendo un túnel más profundo, los excavadores hicieron su descubrimiento más asombroso. Una serie de piedras enormemente grandes a las que denominaron... ...la hilada maestra. En este punto, empieza la piedra. Esta es la más grande de todas. Mide más de 12 metros de largo. Y podemos andar y andar todo el tiempo. Se puede andar por ella todo el tiempo. Yo lo estoy haciendo. A lo largo de una misma piedra. Es emocionante pensar que andamos todo el tiempo a lo largo de una sola piedra. Justo hasta aquí. En este punto termina esta enorme piedra, tras recorrer más de 12 metros. Tiene 4 metros de ancho y 3 metros de altura. El peso de esta piedra debe rozar las 600 toneladas métricas. Pero, ¿extrajeron los constructores de Herodes estas 4 enormes piedras y las colocaron en este lugar exacto? Lo hicieron, porque sirven de contrafuerte, a la bóveda dentro del monte del templo. No se usaron piedras tan enormes en ninguna otra parte. Así que debió tener una razón muy poderosa, para invertir todo ese trabajo en poner estas 4 piedras juntas. Mientras el equipo de Batch trabajaba bajo tierra, otro grupo de arqueólogos excavaba meticulosamente a ras de suelo, alrededor del monte del templo. En 1967, el profesor Benjamín Mazar fue puesto al frente de las excavaciones al sur y el oeste del monte del templo. Dependiendo en alto grado de la información de Warren, empezó a abrir plazas y finalmente descubrió un complejo de calles alrededor del monte del templo, y enormes escalinatas en el sur que conducían a las dos puertas. Podemos decir que Jesús subió por estos peldaños, o que anduvo por estas calles. Eso es absolutamente cierto, y le confiere una santidad especial al lugar. Cerca de las grandes escalinatas, los excavadores descubrieron pruebas de la destrucción romana del templo en el año 70 después de Cristo. Montones de piedras, arrojadas desde la parte alta del monte del templo, eran apenas otro recordatorio de la violenta destrucción. Un día estaba trabajando allí, mirando hacia arriba, cuando vi el entorno de un arco quemado en el muro. Los romanos debieron poner muchísima broza dentro de esas tiendas y prenderlas con una tea. Todo empezaría a arder dejándonos la huella del interior de las tiendas. Así que valiéndome de esos arcos quemados, pude reconstruir sin ninguna fisura, cómo estaban dispuestas las tiendas a lo largo del muro del sur. Ese fue mi primer, a mi entender, mi descubrimiento más importante, lo que me aficionó realmente a la arquitectura antigua. Sintetizando sus propias investigaciones con textos antiguos y más de 50 años de datos arqueológicos, el doctor Rittmeier creó una serie de interpretaciones arquitectónicas del monte del templo en tiempos de Jesús y finalmente, las piezas del rompecabezas encajaron. Vemos el arco de Robinson con una escalinata que baja a la calle Heroína. Y este es el arco de Barclay, que tiene una pequeña escalinata ascendente y dentro de esta puerta hay una escalera en forma de L que nos lleva a la parte superior del monte del templo. Este es el arco de Wilson, forma parte de un puente que cruza el valle Tiropeán e iba directo hasta la ciudad alta, donde solían vivir todos los sacerdotes. Y esta es la puerta de Warren, así que estas son las cuatro puertas que Josefo nos dice que estaban en el muro occidental y todas han sido encontradas. Pero el trabajo de Rittmeier no carece de polémica. Especialmente cuando sostiene que el Sancta Sanctorum, el edificio más grande en el templo judío, estaba en el lugar exacto donde se levanta la sagrada cúpula de la roca musulmana. También se hace referencia a la roca en las fuentes antiguas como a la roca fundamental. Así que pensé, bueno, eso deben ser los cimientos del templo. Y si la roca es más grande que el interior del Sancto Sanctorum, entonces al menos uno de los muros debió ser construido sobre la propia roca. Me llevó 20 años llegar a esa conclusión. Y entonces empecé a mirar la roca y se pueden ver esas zonas horizontales en la parte sur de ella. Tienen 3 metros de ancho, que es exactamente el grosor del muro del templo. Luego, mirando de nuevo las fotos, justo en el centro encontré una depresión rectangular que tenía exactamente las medidas del arca de la alianza. Dos codos y medio por uno y medio. De modo que sabemos dónde se alzaban los templos de Salomón y luego el de Herodes, donde hoy día se encuentra la cúpula de la roca. Los hallazgos de Rittmeier no contribuyen a disminuir la tensión entre judíos y musulmanes por el control del monte del templo. Solo me interesa dónde estaba el templo desde un punto de vista arqueológico y arquitectónico. Y me atengo a mis hallazgos. Pero es un asunto muy delicado y hay que tener mucho cuidado como lidiamos con él. La noche antes de morir, las escrituras nos dicen que Jesús compartió la cena de Pascua, o Seder, con sus discípulos. Durante esta última cena, Jesús introdujo la práctica que se ha dado en llamar la Eucaristía cristiana. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Sabiendo que podría morir, quiso tener una última cena con sus discípulos. Y claro está, habrían querido que fuera en la ciudad. Y el lugar tradicional es el cenáculo en el monte Sion. Aunque el cenáculo de la actualidad solo se remonta a la era de las cruzadas, muchos creen que señala el lugar donde tuvo lugar la última cena. Era una zona nueva, y tendría que haber habido una posada o una taberna que alquilara salas para comidas. Eso es sumamente posible. Luego, en 1951, Jacob Pinkerfeld excavó alrededor de los cimientos del edificio del cenáculo y descubrió grandes sillares que identificó como pertenecientes a una sinagoga erodiana del siglo I. Pero estudios posteriores de un grupo de arqueólogos franciscanos llevaron a la sorprendente conclusión de que en realidad era la primera casa-iglesia judeocristiana de Jerusalén y el lugar de la Santa Cena. Pero algunos especialistas criticaron sus conclusiones. La gente dice que es erodiana porque tiene bloques erodianos en los muros. Sin embargo, esos bloques erodianos son reutilizados. No tienen ni el mismo tamaño ni la misma forma. Están rayados, cortados en las esquinas. Son, a todas luces, reutilizados en un muro bizantino. Así que no creo que haya pruebas arqueológicas de que el actual cenáculo esté en el lugar donde se celebró la última cena. Pero si Jesús no celebró la última cena en el lugar donde está el cenáculo, ¿dónde tuvo lugar la cena? Sorprendentemente, algunos eruditos ahora creen que la respuesta a esa pregunta es en ninguna parte. Afirman que el hecho nunca tuvo lugar. Creo que pasó después de Jesús. No creo que él institucionalizara la última cena. Cuando la última cena fue creada por la iglesia de los primeros cristianos, unió la vida, el pan y el vino, y la muerte, cuerpo y sangre, en una institución. Yo personalmente creo que la institución es totalmente correcta, pero no creo que fuera hecha por Jesús. Otros eruditos discrepan con vehemencia. No creo que eso sea cierto en absoluto. Desde luego no hay ninguna prueba negativa que desmienta la última cena. No creo que hubiera otro maestro en el periodo del Nuevo Testamento con la suficiente influencia para darle a la cristiandad su principal cena ritual, excepto Jesús. Al este de Jerusalén, se recorta la oscura silueta del Monte de los Olivos. En el siglo I después de Cristo, el monte estaba cubierto de olivares, donde los evangelios nos dicen que Jesús y sus seguidores fueron tras última cena juntos. Cuando los peregrinos iban a Jerusalén, la población de la ciudad se triplicaba. Pasaba de 50.000 a 150.000. Eso suponía que el espacio en la ciudad escaseaba. Los precios se ponían por las nubes, y obreros pobres como Jesús de Nazaret no podían permitirse quedarse en la ciudad. Y por eso, va y viene con regularidad al Monte de los Olivos. Desde la ciudad hay unas antiguas escalinatas que llevan al Monte de los Olivos, usadas constantemente durante más de 2.000 años. Es probable que Jesús subiera por estos mismos peldaños, por última vez, en esa fatídica noche. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, Sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Ezebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Los especialistas coinciden en que los hechos que envuelven la agonía en el jardín de Jesús y su posterior detención tuvieron lugar en el Monte de los Olivos, pero donde exactamente ha sido durante mucho tiempo objeto de debate. La iglesia de todas las naciones conserva una gran piedra considerada como el lugar donde Jesús hizo sus urgentes oraciones. Y un olivar cercano a menudo es señalado como el jardín de Getsemaní, donde Jesús fue detenido. Sin embargo, Joan Taylor cree que esta última tradición se basa en una mala interpretación de los evangelios. La idea de que Getsemaní era un jardín proviene de una refundición de dos tradiciones. Hay un jardín en el Evangelio de Juan, pero no hay un lugar llamado Getsemaní. Hay un lugar llamado Getsemaní en el Evangelio de Marcos, pero no hay un jardín. Y así lo que pasa en la tradición cristiana es que tienes jardín en Juan, Getsemaní en los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas. ¿Lo juntas y tienes jardín de Getsemaní? Puesto que la tradición que rodea a ese jardín solo se remonta a la Edad Media, la doctora Taylor propone que sería un mejor argumento proponer que la gruta de Getsemaní es el auténtico lugar de la detención de Jesús. En esa época del año, en primavera, hace mucho frío en Jerusalén, así que es muy poco probable que se durmieran al pie de unos olivos. Por eso creo que estaban en una especie de refugio. Se podría decir que estaban en una tienda. Pero bueno, Getsemaní significa prensa de aceite. Así que, ¿por qué no estaban en una prensa de aceite? Habría sido de lo más normal que la gente acampara en esa cueva que no se estaba usando para prensar en ese momento. Las excavaciones emprendidas por los franciscanos en 1956 parecen apoyar la teoría de que la gruta era una prensa de aceite en tiempos de Jesús y puede haber sido el lugar donde lo detuvieron. Encontraron canales de agua en la cueva de Getsemaní. Hallaron una especie de agujero en un muro al fondo de la cueva que habría sido perfectamente apropiado para encajar la viga de una prensa de aceite. Atrapado en estos fríos muros de piedra, Jesús no habría tenido forma de evitar a la multitud que fue a por él. Ni su incierto futuro. Los que prendieron a Jesús le llevaron a casa de Caifás, el pontífice. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenarle a muerte. En la actualidad, varios lugares en Jerusalén reclaman ser el lugar donde se alzaba la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde se dice que tuvo lugar el juicio de Jesús. El más famoso es la iglesia de San Pedro, Ingalicantu, que alberga espléndidos sótanos de piedra que fueron supuestamente la prisión en la que Caifás recluyó a Jesús. Pero es una afirmación que ahora muchos eruditos creen falsa. Pedro Ingalicantu era la casa de una persona bastante acomodada en el siglo I, pero no creo ni por un momento que fuera la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el equivalente de un primer ministro de hoy en día, en una zona aquejada de problemas. Y quien ponga su palacio a mitad de camino de una colina es tonto para expresarlo con cortesía. Cualquiera que estuviera más arriba podría tirarle piedras, por ejemplo. Una casa más apropiada para un sumo sacerdote del siglo I podría ser la Mansión Palaciega, que está sobre una colina desde la que se domina el monte del templo. Sin duda este es el lugar. Esta es una vida de élite para gente de élite que en esa época era la clase sacerdotal. Excavada por Namán Abigat en los años 70, la Mansión Palaciega nos ofrece una ventana virtual al opulento estilo de vida de los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús. Me encuentro junto a un mosaico que cubre el suelo de esta habitación. Estos diseños geométricos eran típicos del llamado arte judío de la época. La ley ritual judía no permite la representación de objetos figurativos, no puede haber ni animales, ni nada que sea creado por Dios. Lo que mostrarían serían simples diseños geométricos, pero hermosos ejemplos, sin duda, del arte de la época. Los excavadores se maravillan de los singulares detalles que se encuentran en toda la Mansión Palaciega, que dan fe del rango sacerdotal de sus antiguos moradores. Es la mansión más grande jamás encontrada en toda la tierra de Israel. Pero lo que la hace tan especial es que hay cuatro mitbaos dentro del propio edificio. Eso es muy inusual. A los sumos se encuentra un mitbao en un edificio. Ahora entramos en uno de los mitbaots, uno de los baños rituales que fueron uno de los rasgos distintivos de esta casa. Este es el más grande de la casa. Hemos llegado a una de las entradas y esto es muy importante. Hay dos entradas a este baño que permite bajar a los impuros a la piscina y salir a los puros por el baño. Y eso le facilitaría su uso a los sacerdotes que trabajaban a diario en el templo. Aunque la Mansión Palaciega ofrece una inestimable crónica de la vida de las clases altas en tiempos de Jesús, los investigadores aún se preguntan si es esta realmente la casa de Caifás. Probablemente es una mansión que perteneció a la familia de uno de los sumos sacerdotes, posiblemente a la familia de Caifás. Pero cerca de aquí se encontró una casa, tal vez Dependencias del Servicio, en la que se encontró el nombre Catros, inscrito en una piedra. Es el nombre de otra familia de la clase sacerdotal. Y si esas son Dependencias del Servicio, a solo un paso de la mansión, entonces tal vez la familia de Catros, no la de Caifás, ni la de Anás, ni la de ninguna otra persona, vivía en esa mansión. Con mucho, la posibilidad más fascinante para la auténtica localización de la casa de Caifás, se puede encontrar a la sombra de la Iglesia de la Dormición. Las ruinas excavadas en los años 70 parecen ser las que más se ajustan a la localización de la casa de Caifás, descrita en textos antiguos. Pero el lugar también contiene obras de arte sorprendentemente pocos sacerdotales. Las excavaciones de los años 70 dirigidas por Migen Bashi desenterraron estas maravillosas casas llenas de frescos. Y lo sorprendente es que algunos de estos frescos no tenían lo que se esperaba, diseños geométricos y demás, sino representaciones de coronas de flores, pájaros y pequeños higos, y todo tipo de escenas que esperarías encontrar en una asuntuosa mansión de Pompeya. Pero no en Jerusalén, por la prohibición judía de las imágenes. Pero ¿quién podría ser tan descarado para hacer el arde de imágenes? O bien estamos tratando con aristócratas que se adaptaban al modo de vida extranjero, o lo hacemos con un sacerdote que tenía ideas distintas. Pero estos solo son meras conjeturas. Porque no tenemos pruebas que relacionen estas estructuras con la casa tradicional de Caifás. Aunque los arqueólogos solo pueden especular sobre la vida de Caifás, un descubrimiento casual en noviembre de 1990 ofrece fascinantes pruebas de su muerte. Durante la construcción de una carretera al sur de Jerusalén, los obreros desenterraron accidentalmente una cueva funeraria. Cuando el arqueólogo, Zip Greenhut, llegó a la escena, no tenía grandes esperanzas. Al principio, entrar en esta tumba no fue nada especial. Es decir, la arquitectura de la tumba, la disposición, el diseño y todo eso eran muy pero que muy típicos. Pero entonces, entré en el osario. Los osarios eran un detalle muy común en las tumbas judías del siglo I. Tras dejar que se descompusieran los cuerpos en bancos de piedra en la cripta, los huesos se recogían y se ponían en estos arcones decorativos de piedra caliza. Encontré los osarios y vi que estaban inscritos. Y ese es un fenómeno inusual. Me llevó otra semana o diez días limpiarlos e intentar descifrar qué estaba pasando. Y de pronto, lo desciframos y vimos que era el nombre de José, el hijo de Caifás. José, claro, no es un nombre poco común, pero Caifás es un nombre sumamente raro. Y de hecho, la única persona que conocemos con ese nombre hacia este periodo es mencionada en los evangelios como participante en el juicio y crucifixión de Jesús. Dentro del osario común, Greenwood descubrió los huesos de seis individuos, incluyendo los de un hombre de casi 60 años. ¿Podría contener este osario los restos del sumo sacerdote Caifás? Al final, la edad de uno de los esqueletos en la caja concuerda con la de Caifás. Así que yo entendería que eso quiere decir que es muy probable que estemos tratando con el osario de Caifás. Pero no todos están de acuerdo. Las inscripciones están toscamente escritas en alfabeto hebraico antiguo, dejándolas abiertas a otras interpretaciones. Hay quienes piensan que es Caifás. Y si es así, entonces probablemente sea Caifás. Sin embargo, el apellido tal vez no deba pronunciarse Caifás. Puede que sea Kofa o Kufas. Luego, puede que no tengamos el osario del sumo sacerdote. El motivo por el que también tengo dudas sobre eso es que la cripta en la que fue encontrado no era muy ornamental y esperaríamos que la cripta de la familia de un sumo sacerdote estuviera muy adornada. Aunque Greenwood admite que esta aparente contradicción también le preocupa, se atiene a los resultados de su excavación. No hay pruebas finales. La polémica continuará. Pero así es la ciencia. No pasa nada. Vuelvo a insistir en que estoy absolutamente seguro de que ese es el nombre. Tras haber determinado que Jesús debía ser condenado a muerte, Caifás lo entregó a Poncio Pilato para su ejecución. Pese a su importancia en los relatos de los evangelios, se sabía muy poco de Poncio Pilato fuera de los textos bíblicos. Eso cambió en 1961, cuando arqueólogos italianos que trabajaban en cesárea marítima descubrieron una inscripción en piedra que ponía Poncio Pilato, prefecto de Judea. Aunque pequeña, la inscripción tuvo enorme repercusión. Esta es la primera vez que tenemos el nombre Poncio Pilato y la única en la que hemos tenido ese nombre en una inscripción que date de esa época. Lo más importante acerca de esto es que había objeciones en el campo académico sobre su título. ¿Era prefecto o procurador? Y la inscripción resolvió ese problema. Era efectivamente prefecto, lo que le daba más poder que a un procurador. Como prefecto podía condenar a muerte a personas, como hizo con Jesús. Los evangelios nos dicen que Jesús compareció ante Pilato en su pretorium o cuartel general. Durante el transcurso de la historia cristiana, ese pretorium llegó a estar asociado con la fortaleza Antonia. Así llamada por Marco Antonio, la fortaleza de cuatro torres se erigía sobre una colina desde la que se dominaba el monte del templo, antes de que fuera destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Durante siglos, los únicos restos del pretorium de Pilato que se creía que existían era un arco llamado Exce Homo. El arco del Exce Homo fue asociado con la pasión de Jesús hacia los siglos XIV o XV. Exce Homo significa he aquí el hombre. Y así, el Exce Homo se convirtió en el lugar donde Jesús fue juzgado por Pilato. En 1857, el padre Mary Alphonse Ratisbon compró la zona alrededor del arco del Exce Homo y empezó a construir un convento para las hermanas de Sion. Dentro del edificio encontraron un amplio pavimento que fue identificado de inmediato por el excavador como el Litóstratos, que se menciona en los Evangelios, donde se juzgó a Jesús y que tiene tanta importancia que aparece tanto en griego, litástrata, como en hebreo, gábata. Al limpiar el pavimento, los obreros encontraron tableros de juego de extraños trazos y columnas caídas. El padre Ratisbon se convenció de que había descubierto el patio interior pavimentado de la fortaleza Antonia, donde Pilato dictó la sentencia final de Jesús. El descubrimiento convirtió en el acto al convento de las hermanas de Sion en una de las paradas más importantes para los peregrinos cristianos de visita en Jerusalén. Luego, a finales de los años 60, nuevos estudios del arqueólogo padre Pierre Benoit plantearon algunas preguntas inquietantes sobre el arco del Eze Homo. Cuando Pierre Benoit estudió el arco, discrepó de que fuera la entrada de la fortaleza Antonia. Sostuvo con mucha convicción que era un arco triunfal del siglo II d.C. que había sido erigido por el emperador Adriano cuando destruyó Jerusalén y en su lugar levantó la ciudad romana de Aelia Capitolina. Muchos indicios contenidos en el arco parecían confirmar la nueva datación del padre Benoit. Lo que queda del arco es mucho. En primer lugar podemos ver el arco principal y los arcos triunfales típicos del siglo II d.C. siempre tienen tres puertas, dos puertas pequeñas que flanquean una grande. Aquí podemos ver la grande que continúa hacia el interior del monasterio de las hermanas de Sion y también uno de los arcos más pequeños. Podemos ver que cuando se construyó el monasterio de las hermanas de Sion pusieron aquí la inscripción Vía Dolorosa y cuando pasamos al otro lado desde aquí podemos ver la cara bonita del arco y dos piedras sobre él que son romanas originales. En la de la izquierda la que está más cerca del monasterio aún podemos ver algunas letras que indican la fecha que es finales del siglo II después de Cristo. En los años que siguieron un estudio más riguroso del famoso arco contribuyó a aclarar aún más su edad y su función. Yves Blum reconoció que este no era un arco triunfal sino que era más probable que fuera una puerta de la ciudad del siglo I. de modo que ahora se cree que se trata de una puerta en la llamada Tercera Muralla de Jerusalén que fue levantada hacia el año 40 o 41 después de Cristo unos 10 años después de la pasión. Benoit remontó el llamado pavimento del Litostrotos a la misma fecha del arco del Eze Homo y estableció que ni formaba parte de la fortaleza Antonia ni tenía nada que ver con la vida de Jesús. Para los fieles cristianos las revelaciones de Benoit fueron un duro golpe pero demostraron ser apenas el comienzo. Basándose en los indicios de los textos históricos la mayoría de los historiadores ahora creen que el pretorium donde Jesús compareció ante Pilato no se encontraba en la fortaleza Antonia sino en el palacio de Herodes. No hay duda de que el sitio lógico para que tuvieran lugar los juicios no es la fortaleza Antonia que era una especie de cuartel. Según Josefo Herodes el Grande construyó un espléndido palacio en el extremo occidental de Jerusalén. Tras su muerte este palacio fue confiscado y pasó a servir de cuartel general regional del prefecto romano Poncio Pilato. ¿Pudo ser ese el lugar donde estuvo el pavimento o Gábata donde Pilato condenó a muerte a Jesús? Gábata significa punto elevado y en un uso absoluto es el punto más elevado de la ciudad. Por eso creo que la mayoría de los especialistas sostendrían que hoy día Gábata significa la ciudadela cercana a la puerta Jaffa que era el lugar donde estaba el palacio de los reyes judíos que luego fue ocupado por Pilato y que entonces el pavimento hay que buscarlo en la zona de la ciudadela alrededor de la puerta Jaffa. Sin embargo para los investigadores que esperan seguir las huellas de Jesús el palacio de Herodes demostró ser tan difícil de encontrar como la fortaleza Antonia. El lugar que ocupaba el palacio de Herodes estaba cubierto por el enorme fuerte musulmán conocido como la ciudadela. ¿Cómo esperan encontrar los excavadores restos del palacio cuando se encuentra debajo de la ciudadela? Sorprendentemente la respuesta resultó estar justo ante sus propios ojos. En 1894 arqueólogos británicos excavaron alrededor de los cimientos de la ciudadela y establecieron que estaba construida sobre restos más antiguos. En una nueva excavación en la misma zona en 1934 N.C. Jones hizo el asombroso descubrimiento de que la ciudadela no sólo estaba sobre estructuras más antiguas sino que parte de ella se componía de ruinas antiguas. Un detalle singular que aún puede verse hoy día. Detrás de mí tenemos uno de los grandes ejemplos de la arquitectura herodiana que quedan en la ciudad. Esta es una de las torres que fueron construidas por Herodes en la ciudad de Jerusalén. Sabemos nuevamente por Josefo Flavio que en la ciudad de Jerusalén había tres grandes torres. Más tarde esas torres fueron incorporadas a edificios posteriores para incluir toda la zona de la ciudadela. La identificación de las torres herodianas proporcionó un importante indicio en la búsqueda del palacio del rey. El palacio de Herodes estaba junto a las tres torres. Esas tres torres se encuentran en el lugar que ahora ocupa la ciudadela de Jerusalén. Nos encontramos justo al lado de ese lugar. En 2001 John Seligman de la Autoridad de Antigüedades de Israel dio a conocer por primera vez los resultados de una asombrosa y nueva excavación. Abriendo un túnel bajo una antigua prisión motomana los excavadores finalmente desenterraron pruebas del gran palacio de Herodes el Grande. Ahora nos encontramos sobre una excavación reciente que estamos dirigiendo en la que se han hecho hallazgos que creemos que se remontan a esa época. Este gran muro junto al cual me encuentro forma parte de las terrazas que Herodes construyó aquí en el lugar que ocuparía su palacio. Uno de los rasgos distintivos más importantes del trabajo de Herodes fue la construcción de amplias plataformas sobre las que construir sus palacios. Imitando la construcción del monte del templo Herodes usó estos enormes muros de contención para formar una plataforma artificial sobre la que construir su palacio. Lamentablemente nos encontramos fuera de su palacio. Ahora me encuentro en la zona entre el muro de contención y la ciudad de Jerusalén. El palacio propiamente dicho habría estado al otro lado de este muro y eso será encontrado por la próxima generación de arqueólogos. Hasta entonces los investigadores continúan peinando la zona en busca de pruebas que puedan relacionar el lugar con los relatos de los evangelios. Hay que imaginarse dónde están estas piedras, un tramo de escaleras que llevara arriba. Aunque parezca asombroso el arqueólogo Simón Gibson ahora cree poder señalar la posición exacta del terreno elevado o Gábata donde Poncio Pilato interrogó a Jesús. Nos encontramos en la zona occidental de la parte antigua de Jerusalén. Como podéis ver la ciudadela está ahí al norte. Detrás de esta muralla estaba el palacio de Herodes el grande. y me gusta pensar que este es un lugar donde tal vez Jesús fue traído para ser juzgado por Poncio Pilato. Este es uno de los peldaños y mirad lo gastado que está en este punto y también aquí. Ha sido gastado por la gente que subía estas escalinatas y podéis ver que si pongo mi pie en él parece encajar perfectamente. de modo que estas son las escalinatas que habría subido Poncio Pilato para llevar al palacio al praetorium. Ahora entremos. Aquí habría habido una puerta sobre mi cabeza. Claro que ahora no está porque lo único que tenemos son los cimientos de la puerta pero habría conducido directamente a una zona pavimentada. Ahora claro está cubierta de ese bonito y verde césped pero en aquellos tiempos había un patio pavimentado que se extendía hasta la muralla interior y podéis ver esa muralla interior allí. Luego había otro tramo de escaleras aquí que conducía al palacio donde creo que habría estado la silla presidencial del tribunal donde se habría sentado Poncio Pilato para pensar qué iba a hacer con aquel granuja aquel tipo problemático llamado Jesús. Todos los viernes por la tarde los peregrinos cristianos toman parte en el camino de la cruz o vía dolorosa. que conmemora el viaje final de Jesús desde el lugar tradicional del pretorium al Golgotha donde fue crucificado. A la luz de descubrimientos arqueológicos recientes hay quienes empiezan a cuestionarse la exactitud de la ruta. No se puede afirmar bajo ningún concepto que la vía dolorosa actual sea histórica. Empieza desde el punto equivocado y claro una serie de episodios de la vía dolorosa no se basan en el Nuevo Testamento como el de Verónica secándole la cara por ejemplo. Fueron una elaboración de la devoción popular en la que la certeza histórica no tiene cabida. Pero a pesar de las pruebas científicas en su contra miles de peregrinos siguen tomando parte en el camino de la cruz todas las semanas. Los resultados de la erudición no tienen absolutamente ningún impacto en las tradiciones de devoción en Jerusalén. Es decir la vía dolorosa la establece la fe no la historia pero lo que creo que estaría mal es que los académicos dijeran que se equivocan de lugar y por lo tanto no pueden ir ahí ¿no? Porque esos lugares por chavacanos que sean por falsos que sean han sido venerados por personas de gran valor y gran fe apelan a nuestra sensibilidad humana aunque tal vez sean históricamente incorrectos así que yo nunca intentaría que la gente desistiera de ir a esos lugares.